y podemos correr el riesgo de aún en el camino cristiano no disfrutar de las bondades de Dios por causa de estar mirando lo que el mundo nos ofrece en este verso que voy a escuchar no sé si la historia que le acabo de comentar es muy similar en sus países donde se vive de la apariencia, del tener una cosa es tu comprar una camisa porque te gusta otra es porque se está usando, es decir, está de moda y si llego a mi país con esta ropa no me encuentro, etc. hay dos maneras de ver lo material podemos disfrutar lo material, si podemos comprarlo, amén pero al extremo de darle a una camisa, un pantalón, un reloj, una cartera nuestro sentido de identidad ya es otra cosa entonces nos damos cuenta que mientras más tenemos, verdad no crecemos en amor ni en alegría simplemente es algo que disfrutamos de manera momentánea quiero comenzar con Tito 3, verso 3 fíjense lo que dice Tito 3, versículo 3 están todos allí, verdad dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados esclavos de concupiscencia, es decir, de deseos carnales deseos del mundo y deleites diversos viviendo en malicia, fíjense lo que dice el verso y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros ¿qué usted cree que sentía un joven que estaba enamorado de una chica? ¿verdad? sentado en su casa, a lo mejor queriendo tener una relación seria y cuando llegaba fulano de tal te pasaba con el carro nuevo por el frente de su casa y la muchacha que estaba contigo así ¿cómo se sentía el joven que a lo mejor estaba yendo a la universidad? y etcétera, verdad era una batalla, yo recuerdo que era una guerra allí todo el mundo peleándose por la chica más bonita y todo eso bueno, en ese, eso que el verso leímos en el verso 3 es exactamente lo que el mundo vive yo solamente hablé de una parte hoy todavía entendemos que muy pocas personas se alegran cuando al otro le va mejor que a sí mismo es muy raro eso dice el verso 4 pero cuando se manifestó, ¿qué dice? la bondad de Dios ahora yo quiero que vayan notando a qué se está refiriendo el texto con la bondad ¿verdad? porque nos han inundado con mensajes de que Dios es bueno y Dios en otras cosas que no tienen que ver con la Biblia cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador fíjense el nombre dice, y su amor para con los hombres dice, nos salvó y aquí va a explicar qué tipo de bondad no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su qué? por su misericordia ¿cómo lo hizo? por el lavamiento de la regeneración del cambio de naturaleza significa regeneración dice, y por la renovación en el espíritu el Espíritu Santo el cual hace la obra en el creyente dice, el cual derramó en nosotros abundantemente ¿por medio de quién? por medio de Jesucristo nuestro Salvador para que justificados por su gracia ya leímos que no es por obras de justicia que hayamos ganado dice, viniésemos a ser oigan bien herederos conforme a la esperanza de la vida eterna en mi país hay un dicho que dice ¿quieres más? bueno dentro del cuerpo de Cristo existe desafortunadamente la tendencia de menospreciar aquellas cosas que a nuestro parecer no son tan tan importantes como para darle las gracias a Dios respirar, el alimento diario el cuidado de Dios las oportunidades que tenemos en esta vida todas las cosas que no creemos que vienen de Dios aunque lo sabemos aquí pero no estamos en cada momento de una manera natural habitual dándole las gracias a Dios con el corazón de que el hecho de beber agua fresca es una bendición de Dios yo recuerdo cuando Juan el Bautista bautizaba ¿verdad? los fariseos vinieron y quisieron como ponerlo en contra de Jesús dijeron mira este que tú bautizaste se te ha llevado la gente ahora está él bautizando como quien dice mira te quitó lo tuyo pero Juan el Bautista un hombre entendido lleno del Espíritu Santo sabía que Jesús no le había quitado nada porque todo le pertenecía a él y el mismo Juan el Bautista en Juan 3.27 le dice no puede el hombre recibir nada si no le es dado del cielo no podemos ir al trabajo sin la fuerza que Dios da pero mucho menos podemos conseguir el trabajo si Dios no abre puertas o sea son tantas las cosas que podemos mirar pero nos enfocamos más en las que no tenemos y crecemos en un corazón amargado si quizás tengas problema pero si lo pones en la balanza lo bueno y lo malo te aseguro que está así la balanza mil a una el problema es que somos más dados a enfocarnos en los problemas que en las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros bueno la pregunta que nos hacemos ¿por qué sucede esto? ¿por qué podemos tener un clóset lleno de zapatos pero nos enojamos porque no pudimos comprar aquellos que vi en la tienda? ¿por qué somos así? bueno por la codicia del corazón la avaricia ¿verdad? vamos a decir el corazón insaciable ¿verdad? obviamente el corazón codicioso nos hace menospreciar e ignorar aquellas cosas que Dios nos da que dice la palabra que con acción de gracia debemos tenerlas usarlas y recibirlas en la Biblia tenemos ejemplos como hemos usado muchas veces acerca del pueblo en el desierto por causa de su codicia y la avaricia por no quitar la mirada de Egipto no pudieron disfrutar entender o alcanzar las promesas de Dios no pudieron entonces vamos a pensar en lo siguiente el pueblo fue sacado de Egipto ¿verdad? pero este pueblo pudo ver la mano de Dios o sea ahí la mano de Dios vieron y si nos preguntamos ¿qué tuvo que hacer Dios para sacar al pueblo de Egipto? ¿qué hizo el Señor para sacarlos de allí? ¿le dio un boleto para que tomen el autobús el Greyhound y salieran de allí? no o sea lo que Dios hizo allí podríamos amanecer en entender lo que Él hizo yo quiero ver siete puntos acerca de lo que Dios hizo lo primero que Dios hizo fue que llamó a Moisés ¿verdad? Moisés fue el libertador del pueblo de Dios sacándolo de Egipto bueno Moisés es un tipo o representación de Jesús Jesús es nuestro libertador es decir es decir Jesús es nuestro Moisés en esta historia Jesús nos libertó del mundo no solamente del mundo que usted ve allá afuera sino del infierno eterno nos libró de los deseos o nos está librando de los deseos que nos llevan a la perdición de eso nos libró el Señor Moisés fue un hombre que estando en Egipto dice el capítulo 11 de Hebreos que por la fe Moisés dejó los deleites del pecado para añadirse al cuerpo de Cristo es decir para sufrir los padecimientos de Cristo un hombre fue separado para librar 600 mil personas y nos damos cuenta que Moisés así como es Jesús se dio a sí mismo para sacar a este pueblo obviamente Moisés no se acerca a Jesús en comparación pero era un tipo era una representación directa apuntando a la verdadera salvación en Jesús otra de las cosas que pasaron allí que Dios hizo con el pueblo de Egipto fueron las 10 plagas ahora hay una representación en las 10 plagas el Señor envió juicios sobre Egipto y mató el primogénito de Faraón pero con nosotros fue al revés el Señor derramó su ira sobre Jesús y mató su primogénito para libertarnos del pecado y de la perdición eterna hermanos o sea piensen en eso vemos que lo que hizo con el pueblo sacado de Egipto fue grandísimo pero más grande fue con nosotros ¿se entienden eso? mucho más grande luego abrió el mar en dos el mar rojo que es símbolo de bautismo es algo que a ellos se le quedó grabado como cuando usted se bautizó y los que se van a bautizar se le queda ese día marcado el día que usted por la fe por lo que la palabra dice decide bautizarse y considera que ahí quedó el hombre viejo es un símbolo en fe que hacemos que le trae recuerdos pero el pueblo todavía los judíos de hoy entienden y celebran esto la libertad del pueblo de Egipto las celebraciones del tabernáculo todo eso ellos todavía lo celebran los ortodoxos y muchos otros lo hacen por cultura pero todavía se acuerdan de aquel día que el señor abrió el mar en dos cuando vemos a las historias de los que creyeron como Raab que dice hemos escuchado que tú pasas a tu pueblo en seco por el río es decir que tú abres el mar en dos el Jordán y también el mar rojo que otra cosa hizo Dios con ellos los guió por el desierto que usted quizás no sea lo mejor no se ha sentado a pensar que significa estar en un desierto a lo mejor muchos lo han experimentado pero no en esta magnitud no en esta magnitud ¿por qué razón? porque este desierto hermanos cuando usted ve todavía el medio oriente el calentón el frío de noche las bestias que hay por allí el Señor los libertó o los guió con columna de humo y de fuego de noche que es una representación del cuidado del consuelo del Espíritu Santo en nosotros obviamente no estamos en un desierto literal pero si en un desierto espiritual el cual se llama mundo y por ahí el Señor nos está llevando en columna de humo y de fuego para los que son guiados por el Espíritu fíjense la idea otra cosa que el Señor hizo con ellos suplió alimento y vestido por 40 años o sea con el mismo calzado y vestidura no se le desgastó en 40 años hermanos a los 3, 4, 5 años ya un pantalón ya no sirve 40 años ¿quién lo sustentó? el Señor obviamente vemos aquí como el Señor suplió sus necesidades de cada día ahora aquí es donde vamos a ir conectando algo es normal que muchos cristianos se enojen cuando predicamos que debemos de conformarnos con abrigo y con alimentos viene un enojo natural ¿qué tiene de malo? no, no tiene nada de malo aquí lo que estamos hablando es del amor del corazón o de la conformidad de Cristo nada más teniendo o no teniendo aprendiendo que si Dios te da materialmente mucho saber a ser humilde si te da poco aprender a soportar o sea las dos tenemos que aprender a caminar en fe y aquí vemos el alimento de vida eterna que Jesús dice no solo de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios otro punto acerca de lo que Dios hizo piense este pueblo en el desierto caminando expuesto a los animales salvajes ¿verdad? imagínese usted no no escucha en la Biblia que un león se comió a uno de ellos ¿quién alejó los leones o los animales salvajes las hienas o las culebras serpientes ¿verdad? en una sí cayó un juicio de Dios y envió serpientes fíjense que dice les envió entonces Dios tenía a todo el mundo o sea es como decir le abrió el camino para que llegaran rápido y eso mismo pasa espiritualmente con nosotros quita del medio los demonios y los ataques satánicos para que lleguemos a la meta por gracia lo hace es increíble esto solamente sufrimos un poquito de lo que no vemos si el señor suelta los demonios y a satanás nos devoran así como carne frita en serio les digo dice que anda como león rugiente satanás y aquí vemos el ejemplo de que el señor los libró de las bestias también los protegió de los enemigos que hubo una guerra allí cuando le levantaron las manos a Moisés para mientras él oraba el pueblo peleaba y ganaba la victoria bueno esto nos habla nosotros de las victorias sobre satanás y los demonios el poder o la potestad que le da a la iglesia y al creyente para poder soportar los ataques y también vivir en santidad y justicia bueno todo esto tenía el propósito de llevarlos a la tierra prometida donde había leche y miel y leche y miel es una representación de prosperidad ahora ellos tenían una vestidura temporal y tenían un alimento temporal en ese caso de once días dos semanas pero se tornó en cuarenta años solamente eran once días o podemos decir dos semanas para llegar a la tierra prometida y allí Dios los iba a establecer como lo hizo luego donde dejó un hijo de cada tribu y se formó lo que es ahora lo que hoy conocemos como la nación de Israel verdad y ahí está Israel todavía como un mapa o un país profético para el fin de los tiempos pero en ese tiempo que el Señor los sacó tenía una promesa eterna en todo lo que hizo pero que hicieron ellos hermanos quejarse quejarse murmurar contra Dios murmurar contra Moisés su propio libertador ahora usted quizás no murmura contra Jesús así directamente pero en el momento que viene una queja porque en mi vida cristiana o sufro mucho o no tengo lo que quiero es lo mismo como murmurar contra Jesús es como decir este Jesús que vino del cielo verdad a que vino como el maná que ellos rechazaron y ese es el peligro que corremos pero quitando un poquito la mirada de ver eso como el juicio de Dios miremos más bien que nunca nos saciaremos si no abrazamos al Cordero con todo nunca vamos a experimentar a Jesús por completo si tenemos un pie en el mundo y uno en la iglesia nunca podríamos experimentar o testificar de manera personal no solamente buscando versos en la Biblia sino de manera personal quien Jesús ha sido en mi vida y desafortunadamente la iglesia no ha entrado o no se ha entregado por completo para comerse todo el Cordero por eso es que no ha podido ni siquiera vencer los pecados más pequeños en su camino podemos durar ocho horas en un celular pero cinco minutos orando es la guerra la tercera guerra mundial en números capítulo 11 fíjense aquí lo que el Señor le dice a este pueblo que puede ser la actitud de muchos de nosotros números 11 19 usted sabía que el amor no es un sentimiento sino un mandamiento para nosotros los cristianos el amor es un mandamiento no un sentimiento si yo les pregunto la palabra dice ama a tu enemigo yo te pregunto como se siente que tu dices super que super mal pero el Señor nos esta diciendo que si se siente bien lo hagas el te dice amalo es un mandamiento entonces yo pienso que por nosotros buscar buen sentir o sentirnos bien en lo que hacemos para Dios es donde nos encontramos en batallas números el libro de números 11 versículo 19 el pueblo hemos leído por ejemplo usted conoce el verso 4 que dice que el pueblo tenía un vivo deseo verdad se acuerda de eso dice que los extranjeros se quejaron y el pueblo de Dios tenía un vivo deseo de los alimentos de Egipto bueno aquí nos damos cuenta que la razón porque Dios lo mete al desierto es para que muera el deseo de Egipto él lo sacó corporalmente lo sacó caminando pero su corazón se quedó allá entonces aquí nos damos cuenta que cuando ellos se quejan oigan bien contra Moisés es decir contra Dios y este maná que nos esta dando que no sabe a nada este maná que no sabe al alimento de Egipto este maná no tiene no se ve como la carne frita verdad jugosa que bota humo no se ve como el pescado lo estaban despreciando pero ese maná tenía algo que no se entendía o se veía con los ojos ese maná caía del cielo venía directamente de Dios y tenía un propósito importante y una representación mucho más importante cual era que ese maná representaba a Cristo el Hijo de Dios el Salvador de todo el mundo y en el verso 19 fíjense como le contesta Dios a ellos dice no comeréis un día le esta hablando aquí de la carne que pidieron ni dos días ni cinco días ni diez días ni veinte días sino hasta un mes entero ellos le pidieron carne y no quisieron maná dice hasta que os salga por las narices viniendo de Dios es duro esto ahora fíjense aquí si usted se acuerda no lo voy a buscar el verso pero usted lo conoce algunos la mayoría en Juan 8 o en Juan 6 perdón cuando Jesús multiplica los panes que ellos se comen el pan y los peces se tiran una siesta se despiertan y no encuentran a Jesús y van y lo buscan y le dicen maestro a donde te fuiste dice yo se que no me buscan por lo que le dije o sea no me buscan porque soy el escogido no me están buscando porque vine de parte de Dios como el hijo el único salvador me están buscando para buscar más pan y más peces ellos dicen Moisés nos dio el maná del cielo ahora fíjense que hablan mentira sin saber que con quien ellos en el desierto se enojaron lo tienen de frente sin saberlo fíjense hasta donde vamos lo tienen ahí frente o sea le están hablando de algo pensando que Jesús no existía en ese tiempo o sea Moisés nos dio pan del cielo pan del cielo nos dio pero Jesús sabe que ellos lo rechazaron porque aquí en este beso estamos leyendo que ellos pidieron carne no maná y el señor con juicio se lo envió ahora quiero que noten lo siguiente en Juan 6 lo que estoy utilizando de ejemplo el señor le dice yo soy el pan que descendió del cielo el que come de mí no tendrá ni hambre ni sed jamás ahora no se estaba refiriendo a la comida física se estaba refiriendo al corazón al hambre y la sed del alma del corazón dice el que me come completo y bebe mi sangre y come mi carne en términos representativos o ilustrativo dijo o sea Cristo nada más completo no tendrán más hambre es decir no se sentirán vacíos de corazón se sentirán completos llenos satisfechos y aquí nos damos cuenta fíjense lo que dice más adelante dice y la borrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo para que salimos acá de Egipto ahora usted quizás no entienda a mayor escala lo que significa esto de manera espiritual ante Dios después que mandó sus diez plagas sacó aparte a Moisés abrió el mar en dos verdad y los llevó hasta aquí y le dicen a que nos sacaste de Egipto ahora bien hay cristianos que no lo dicen pero a veces se sienten que estaban mejor en el mundo ¿saben por qué? porque muchos cristianos salen del mundo por una situación o porque se asustaron por el infierno y dan su vida al Señor y piensan que al venir aquí se van a encontrar con las cosas del mundo ¿se entendieron? en el mundo quizás había carne frita y aquí hay maná entonces muchas iglesias se van a dar cuenta que los que predican la sana doctrina la gente se va a comenzar a ir y no estoy profetizando se ha escrito y se van a llenar las iglesias que se parecen al mundo porque es más fácil nosotros ir a una iglesia es más fácil seguir el mundo un poquito de Dios y un poquito del mundo y este pueblo quería eso con Dios y era imposible no podían si iban a caminar en la voluntad de Dios tenían que morir sí o sí a Egipto ahora yo puedo predicar acerca de del castigo de Dios aquí pero no es el tema mi enfoque en esta enseñanza es que nunca vamos a alcanzar plenitud de gozo de paz y de amor en Dios si lo que estamos nada más es probando un poquito ese es el problema que estamos viendo el amor por las cosas de este mundo tienden a llevar a las personas a ser exigentes ingratos intolerantes y egoístas eso produce desafortunadamente el amor a este mundo miren se dieron cuenta en el verso que Dios le dijo coman hasta que se cansen ahora pregunto cuantos de ustedes se han visto en esta posición de repente usted piensa en su mente y dice hoy me voy a comer tal cosa que me encanta estoy hace ya un mes que me quiero comer un que se yo usted sabrá y de repente usted ya lo tiene en su mente se le agua la boca tiene el dinero y dice hoy voy a ir sucede que cuando llega al lugar a lo mejor come mucho de eso para satisfacer su alma su corazón o su barriguita pero cuando termina alguien te pregunta quieres más y tú dices no ya a quien le pasa eso que de repente ya tenían tanto deseo de comer y luego ya están así verdad como que tienen cuatro meses de embarazo después de comer y ven la comida y le dicen no no ya llévatela y te dice el mesero para llevar y dicen no no ya hasta aquí me llegó miren así son las cosas de esta vida saben que yo le puedo decir que nunca me he sentido así con Cristo nunca me he sentido que cuando tengo más de él ya no quiero más sino que el corazón quiere más y más y más y por eso cada día vamos creciendo en eso pero todo lo que usted ve en esta vida materialmente hablando tiene un límite que en el momento que usted le pone la mano ya no lo quiere usted puede morirse trabajar y ahorrar para comprar algo y en el momento que lo obtiene ya no le interesa piensa en las cosas que tienen en su casa antes de comprarlo y después de comprarlo no estoy diciendo que no compren pero piensa el valor y el poder que tiene desgastante lo material y lo terrenal y así pasan las parejas me voy a casar para que me hagan feliz y obviamente somos más infelices en el matrimonio porque no nos casamos para que ella o él me haga feliz a mí la idea del matrimonio bíblico es me voy a casar para yo hacer feliz a mi esposa esa es la idea bueno en el caso de hombres y nos encontramos con tremendo problema porque ni él me hace feliz ni yo a él porque entramos con la mente al revés al matrimonio bueno ese es otro tema otra tendencia es menospreciar las cosas de mayor valor usted puede bueno hoy lo vemos yo le decía a mi esposa estaba haciendo un estudio de investigando algo de acerca de es acerca de la serie del Bronx estoy hablando de cómo está el mundo y le di un click a una parte de en el face hay una parte donde solamente hay videos que se acaba un video y él solo baja al otro no sé si lo han visto en su teléfono no sé si lo entienden pero usted ve un video sin darle a play él corre solo ¿verdad? y luego viene otro yo vi como 22 videos mi esposa le decía mira mi amor y de 25 videos 22 eran peleas con policías en estadios por un estacionamiento entre mujeres quitándose la peluca de todo o sea de todo mis hermanos increíble no parece jocoso pero es increíble los otros tres era pornográfico mujeres exhibiéndose y dice mi esposa mi amor ese es el mundo de hoy mi amor pleito peleas discusiones o sea una cosa increíble mis hermanos y no nos damos cuenta que hay personas que denigran el carácter y la imagen de Dios le dan más valor a lo material que a las personas y nosotros hermanos podemos caer como cristianos en este error donde pensamos que el trabajo el dinero lo material es más importante que mi hermano mi familia mi amigo y descuidamos hermanos lo que Dios nos ha dado que es más importante perdimos el orden de que es Dios el hombre la naturaleza y luego lo demás hemos puesto lo material satanás el hombre y a veces Dios y por eso el mundo está así y cuando venimos a la iglesia si los pastores no les enseñamos enseñamos que lo que venimos es a conocer a Cristo a ser transformados a la imagen de Cristo obviamente van a tener expectativas que no lo dice la Biblia promesas que yo no sé cómo los falsos la buscan y te la encuentran si tú quieres una casa de dos plantas hay gente que te tuerce en el verso que se parece no dijo Jesús que iba a preparar moradas y todos amén y luego busca un verso y te hace creer que la morada es aquí porque obviamente apela a tu codicia para sacarte el dinero si bien recordamos cuando Satanás seducía a Eva fíjense que pudo lograr pudo lograr que Eva olvidara quien era Dios en su engaño se le fue el Dios de la mente a Adán y a Eva pudo también hacer que olvidaran todo lo que Dios puso en las manos de Adán y de Eva piensen en eso el mundo era de Adán por así ponerlo a él se lo entregó el Señor es tuyo el mundo entero con los animales y todo y Satanás le ofreció algo que ya él tenía en cierto modo también Satanás pudo que es lo que que vemos hoy hacer que olvidaran que no existía mayor bendición que Dios y las relaciones entre seres humanos hoy es al revés hoy es pleito discusión competencias celos envidia y por eso no vemos la iglesia de Jesucristo florecer porque obviamente venimos con esa mentalidad que te predicaron allá afuera dijeron si vienes a la iglesia Dios te va a dar lo que tú le pidas y venimos aquí y el mensaje de Cristo no nos interesa pero el mensaje material que Dios me va a devolver lo que Satanás me quitó o sea a eso vino Cristo vino a deshacer las obras del diablo pero no a devolverte lo que Satanás te quitó obviamente no vino a eso en qué condición se encontraba el pueblo salido de Egipto mis hermanos vamos a Éxodo 3 verso 9 porque el problema consiste es que nos olvidamos de donde Dios nos sacó se nos olvida de donde Dios nos sacó Éxodo 3 verso 9 la queja de Egipto o la queja del pueblo que salió de Egipto mejor dicho nos hace sentir como que ellos vivían cómodos allí ay extrañamos a Egipto o sea como que vivían en un resort con meseros y le llevaba la comida y las egipcias con la palma echándole fresco ¿verdad? se imagina uno que se están quejando porque el Señor lo sacó de la comodidad eso es lo que parece pero aquí vemos lo que el Señor dice en el verso 9 Éxodo 3 9 dice el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí miren ese clamor esa palabra significa como gritar de dolor y de angustia sácame de aquí esa es la idea dice y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen el Señor vio como vemos a veces películas o muñequitos cuando le dan verdad lo azotan lo abusan lo es increíble dice el verso 10 ven por tanto le está hablando Moisés ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel aquí se encontraban el pueblo de Dios hermanos en Egipto esclavos de Faraón pero a nosotros nos sacó del Egipto espiritual esclavos del pecado a nosotros y como ya bien vimos las 10 plagas fueron cayeron sobre Egipto y mataron al primogénito al primer hijo de Faraón pero en el caso de nosotros el Señor derramó su ira sobre Jesús toda su ira las 10 plagas por así ponerlo sobre Jesús y mató a su primogénito para salvarte a ti y salvarme a mi como usted cree que se siente Dios cuando le damos más importancia a lo material que a la razón por que Cristo vino imagínese o sea no el Señor mismo le dice a dos que están peleando por dinero o sea quien me puso a mi como partidor o sea yo no vine a eso yo vine a salvar lo que se había perdido dice el Señor y aquí nos damos cuenta quiero también ir a Deuteronomio 8 fíjense aquí lo que el Señor les dice a este pueblo verdad que viene de Egipto Deuteronomio 8 versículo 11 usted sabe lo más popular que vemos en la iglesia es lo siguiente si pueden mirarme por un segundo lo más como lo pongo lo que más se ve son personas llegando a la iglesia oigan bien por primera vez o como nuevos creyentes con el concepto de que si busco de Dios como hablábamos hace poco el concepto de seguir a Jesús se me van a ir los problemas los dolores y lo que yo le pida a Dios me lo va a dar si me porto bien mucha gente llega si a la iglesia por eso es que cuando evangelizamos por eso este tema está dentro de la serie testigos de Cristo cuando le hablamos a la gente tenemos que decirle olvídate de tu problema por un momento o sea no estamos siendo insensibles estamos poniendo en prioridad cual es el mayor problema tu problema no es tu cáncer tu problema es que vas camino al infierno y si te sálvate primero y Dios luego si el quiere te sana pero vemos al paralítico en la Biblia el problema en si no era su parálisis era que iba camino al infierno entonces nosotros somos una iglesia nosotros no somos una carnicería ni vendemos ropa ni somos real estate o sea aquí la palabra tiene que ser de salvación y de gloria a Dios entonces el primer problema que tenemos no es sáname a mi hijo o etc el primero es ponernos a cuentas con Dios y si Dios en su plan eterno lleno de su sabiduría nos quiere dar aquello que tanto queremos en la tierra bueno ya depende de él no del pastor pero mi responsabilidad es predicar el evangelio que salva el problema el problema más grande que tenemos vuelvo y repito no es mi parálisis es mi parálisis espiritual que me lleva a la condenación eterna en Deuteronomio 8 verso 11 dice cuídate aquí le está hablando al pueblo de Dios obviamente verdad salido de Egipto cuídate de no diga conmigo olvidarte ahora las cosas que todos somos olvidadizos en humanamente hablando se nos olvidan las cosas eso no hace poco tiempo venía para acá y se me quedó el proyector en la casa o sea es normal se nos puede escapar cosas pero aquí olvidarte significa menospreciar o poner a un lado por ejemplo ayer por ejemplo estaba arreglando un cable en la iglesia y buscaba un martillo y lo pongo obviamente en la parte de la puerta que cuando salga lo vea porque mi mi hábito no es de salir con el martillo yo no soy carpintero ni no hago construcción tengo que ponerlo en un lugar que no se me olvide porque no es un hábito en mi pero esta palabra dice cuídate de no olvidarte significa no saques de tu corazón en prioridad por otra esto que te voy a decir esa es la idea no es que se me quedaron las llaves o el celular no no te olvides en origen o sea en fundamento de vida de lo que el señor le va a decir dice de Jehová tu Dios no te olvides de él dice para cumplir sus mandamientos sus decretos y sus estatutos en fin su palabra que yo te ordeno hoy dice no suceda ahora yo quiero que vayan viendo aquí el ejemplo fíjense que es lo que hace que nos olvidemos dice no sucedas que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón ahora aquí es donde yo les pregunto ¿cómo es más fácil servir a Dios? ¿con riquezas o sin riquezas terrenales? ¿qué usted diría? ¿con o sin? levanta la mano todos los que dicen con riquezas con sin es igual las dos iguales ¿sabe lo que dijo Pablo? dice Pablo yo sé vivir en abundancia y en escasez en las dos dijo todo lo puedo en Cristo en Santiago dice el pobre gloríese en su exaltación y el rico en su humillación los dos tienen batallas en este mundo el rico tiene que el rico cristiano en este caso tiene que vivir en humildad ¿sabe lo difícil que es para un rico que lo puede todo materialmente hablando? ser humilde como también un pobre soportar su pobreza los dos están en batallas para los dos necesitamos a Dios la gracia para estar vivir una vida pareja fíjense la idea entonces aquí ellos fíjense que salen de Egipto y se dan cuenta que el sistema de Egipto eso es de oprimir al que menos tiene vienen con esa mentalidad mundana que no murió del todo porque siguió de generación en generación todavía en Isaías se habla de Egipto pero le dice aquí o sea no sea que te vaya bien en tu trabajo y ganes mucho dinero y compres una buena casa o sea lo estoy haciendo más moderno el verso y te olvides de Dios ahora eso obviamente evidencia detrás de que estamos cuando buscamos a Dios miren Dios puede comprarte una casa grande eso no es el problema es cuando quitas a Dios de tu vida por la casa ese es el problema no es lo material problema o sea la casa no se mueve la casa es algo que no tiene vida pero tú le das el valor a la casa que tú quieras o el dinero o la fama o lo material etcétera entonces ahí es donde el Señor le dice fíjense vamos a seguir leyendo el 14 y se enorgullezca tu corazón y luego dice y te olvides ahora que es lo que nos hace mantenernos cerca de Dios sabe lo que es necesidad y usted diría y un rico que tiene de todo que necesita de Dios igualito que un que un pobre lo mismo necesita ser humilde necesita los frutos del espíritu que no se consigue con dinero necesita aprender a perdonar como un pobre necesita aprender a glorificar a Dios en su comportamiento como un pobre fíjense la idea dice y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto yo me imagino que cuando el Señor decía eso ellos sentían el latigazo en la espalda o tenían las marcas no sabemos cicatrices han visto fotos de cicatrices de tortura dice yo te saqué de ahí ¿te acuerdas? me imagino que se sobaban la vamos a decir la la cicatriz la marca o sea me imagino no dice el verso dice acuérdate que te saqué de tierra de Egipto de casa de servidumbre o sea de esclavitud dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso dice lleno de serpientes ardientes es decir venenosas dice y de escorpiones dice y de sed donde no había agua y él te sacó agua de la roca del pedernal obviamente está hablando Moisés en Deuteronomio refiriéndose a Dios dice el 16 que te sustentó con maná en el desierto y fíjense el maná cayó del cielo hermanos del cielo cayó ¿se imaginan? dice comida que tus padres no habían conocido y luego dice afligiéndote y probándote dice para la postre hacerte bien ¿saben por qué aparece aquí afligiéndote y probándote? porque si el Señor le quería dar bendiciones tenían que tener un corazón sano no podían tener riquezas y poder con la mentalidad de Egipto porque se iban a oprimir unos con otros iban a pelear por posición Jesús dice ustedes ven como los presidentes en este caso se enseñorean de los países ¿sí o no? dice pero en el reino de Dios así no es sino que el que quiere ser primero sea vuestro siervo y eso es algo increíble como el Señor dice esto para que nadie oprima a nadie esa es la idea que el líder tiene que ser un ejemplo de siervo no el que manda más y el mejor y no sino que tiene que ser aquel que da el ejemplo si yo como pastor ando caminando con una actitud altiva ustedes van a ser discípulos míos y van a ser altivos también pero si ustedes ven que yo practico la humildad y ustedes quieren imitarme como aquel que le disipula le enseña obviamente se van a poner debajo y Jesús le dice no en el reino no es así y ellos tenían que recibir el trato de Dios para saber manejar el poder sin abusar de nadie para no sentir que el dinero o la bendición de Dios me hace más que al que no tiene ¿si me están entendiendo? o sea no es más el que tiene más no existe eso en los ojos de Dios dice el 17 y digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza de eso los estaba evitando Dios de que no nos enaltezcamos ni nos enorgullezcamos como dice el verso 14 dice si no acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da aquí la palabra poder es fuerza te da la fuerza para que trabajes es Dios quien te da fuerza para trabajar dice a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día mas si llegaras a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieras en pos de dioses ajenos y para nosotros usted diría bueno en este caso no existe Molo ni Ranfán ni los dioses de ese tiempo ni Amalek ni Filisteos ¿cuáles son los dioses de ese tiempo? bueno los dioses siempre han existido en sentido espiritual Satanás se manifiesta en diferentes maneras pero el Dios en si lo hacemos nosotros nosotros decidimos quien es nuestro Dios a quien vamos a servir y podemos hacer del dinero y Jesús lo dice en Mateo 6 la traducción allí es Mamon el Dios de las riquezas podemos hacer nosotros del dinero un Dios y ahí ministra Satanás y obviamente te ofrece y te abre puertas y por ahí te vas vamos a ver un verso que nos va a ayudar a entender mejor dice olvidarte de tu Dios y te impone de dioses ajenos dice y le sirvieras a ellos y te inclinares dice yo lo afirmo hoy contra vosotros de cierto pereceréis ahora quiero aclarar algo hermanos el Antiguo Testamento todo el Antiguo Testamento era una sombra es decir preparando la plataforma para la venida de Jesús y si se dan cuenta aquí todo es material riquezas materiales verdad muerte física pero en el Nuevo Testamento no existe este lenguaje ya sino que en el Antiguo Testamento los ricos como Salomón eran ricos literales como Donald Trump Bill Gates Oprah gente así pero en el Nuevo Testamento los ricos de Dios la mayoría no tenían dinero porque eran ricos espirituales ricos en bendición espiritual eran ricos en amor en gozo en paz en perdonar no necesitaban a nadie para sentirse felices sino que de la felicidad de Dios impartían el amor y esa es la aspiración que debemos tener cada uno de nosotros hermanos el peligro que como cristianos corremos es olvidar que todo lo que recibimos de la mano de Dios es por gracia no es porque nos portamos bien porque si Dios nos da según nuestras obras no tenemos ni comida en la mesa si nos da parejo ojo por ojo con Dios no estuviéramos aquí parados lo que tenemos es gracia poco mucho viene de Dios si Dios me da poco gloria a Dios Él sabe por qué si me da mucho gloria a Dios Él sabe por qué si están entendiendo lo primero que cambia hermanos es la actitud del corazón es lo primero que cambia y luego vienen las demandas obviamente si olvidamos que en mi caso que el pastor es el más popular en envanecerse y creerse la última Coca-Cola lo primero que un pastor hace antes de comenzar a torcerse es alejarse de Dios por ejemplo dice un proverbio creo que 16, 18 inverso dice antes de la caída viene la altivez y antes de la destrucción el orgullo la altivez de espíritu o sea antes que pase algo primero el corazón es infectado de una manera u otra quiero que veamos hermanos un ejemplo miren si yo les pregunto que pueblo escogió Dios para pregonar su salvación quien me dice a los que pueblo escogió Dios a los judíos están de acuerdo a los judíos la razón porque el escogió a los judíos no era porque eran especiales o blanquitos o pelitos no se que no, no tiene nada que ver incluso cuando el señor les dice yo no te escogí porque eras la mejor sino la peor cuando yo te escogí eras como un abortivo ese quien lo dice eras como un abortivo tirado en el suelo yo te recogí te lavé te quité la sangre claro está ilustrando de manera figurativa lo que era Israel era un pueblo que no tenía miren la multiplicación de Israel en Egipto se acuerdan que Faraón se asustó porque estaba multiplicándose era de Dios era Dios multiplicándolo cuando usted ve lo que ha hecho los judíos en el mundo entero y usted mire el tamaño del país usted dice como siempre le digo que tengo un mapa mundi en mi casa que le doy vueltas y tuve que pintar el mapita de rojo porque no se ve se me pierde a cada rato de tan pequeño que es Israel eso nos deja entender que lo que ellos son es por la gracia de Dios ahora cuando Cristo vino ellos rechazaron a Jesús porque estaban así de orgullosos estaban orgullosos y no recibieron a Jesús por ese orgullo los gentiles los no judíos nosotros recibimos la salvación y vamos a Romanos 11 para ver un ejemplo en esta ilustración Pablo utiliza el ejemplo de ramas Romanos 11 verso 18 ahora bíblicamente hago esta pregunta en la Biblia existen ramas injertadas y existen ramas naturales quienes somos nosotros las injertadas verdad las naturales son quien los judíos verdad ok para que entiendan lo que vamos a leer dice el verso 18 dice no te jactes contra las ramas y aquí le está hablando a gentiles a nosotros porque el libro es romanos es decir si han visto los niños cuando de repente el papá el niño no le quiere prestar el juguete al otro verdad y el papá le quita el juguete y se lo da y el que ahora lo recibe le saca la lengua y el papá va y le quita el juguete también como quien dice lero lero bueno eso no solamente pasa con los niños también pasa con nosotros de momento ellos los gentiles se sintieron más que los judíos el señor nos abandonó a ustedes y nos escogió a nosotros y aquí Pablo dice no se jacten contra las ramas dice y si te jactas sabe que no sustentas tú a la raíz sino la raíz a ti fíjense la idea hermanos entender esto de manera real nos ayuda a ser humildes donde yo respiro porque Dios me da vida porque me da aire no debo revelarme contra él porque él es el que me tiene vivo dice el verso 19 dice pues las ramas y entiéndase que es un ejemplo figurativo todo lo que estamos leyendo pues las ramas dirás fueron desgajadas dice para que yo fuese injertado bueno en sí eso no es cierto en sí o sea no es en la manera que bueno voy a quitar a los judíos porque no hicieron nada y por amor a los gentiles lo voy a injertar a ellos algo pasó que el señor arrancó la raíz natural para poder reemplazarla con la injertada lo va a explicar el verso versículo 20 dice bien por su incredulidad que dice fueron desgajadas ahí ven la razón ahora este fue el pueblo escogido de Dios pero el señor no hace excepción de personas los desgajó dice pero tú por la fe estás en pie es decir por tu confianza en Jesús dice no te ensobervescas si no teme no te sientas que eres más dice el 21 porque si Dios no perdonó a las ramas naturales a ti tampoco te perdonará dice mira pues número uno que dice la bondad de Dios ahora a que le atribuimos la palabra bondad aquí a lo que Dios hizo con nosotros nos alcanzó por medio de su hijo no debemos olvidar como cristianos que eso es lo más importante si no llegamos a comer más nunca nos morimos de hambre no estoy diciendo gloria a Dios por eso pero un ejemplo figurativo está bien nos dio su hijo y tenemos vida eterna esta vida se va a ir un día ¿cuántos prefieren la vida eterna aunque se mueran de hambre aquí? en preferencia debemos de decir todos ahora del dicho al hecho vemos la carne frita con hambre dice señor luego me arrepiento quiero la comida pero hablando en términos reales la salvación mis hermanos y aquí cuando dice mira la bondad de Dios está hablando de lo que hizo por nosotros y luego dice y la severidad es decir la dureza del carácter del juicio de la disciplina de Dios dice la severidad ciertamente para con los que cayeron ¿cómo trató Dios con el pueblo que cayó duramente? dice pero la bondad para contigo ahora fíjense la condición la condición es cual? si permaneces en esa bondad ¿qué significa? bueno la bondad está conectada a la fe y confianza en Jesús yo estoy contento que Jesús me salvó y debo de tener ¿se acuerdan que la Biblia habla de fiestas en el Antiguo Testamento? fiestas de tabernáculo fiestas de no sé qué ahora ahora nosotros vivimos en una fiesta constante porque ahora el libertador vive en nosotros no es un día ni dos días sino todos los días se le llama el gozo del Espíritu Santo muchos no lo tienen porque viven mezclados con el mundo y la iglesia y cuando usted toma un poquito de sábila y un poquito de carne de pollo y lo mezcla no sabe ni a sábila ni a pollo ¿si lo entienden? tiene un sabor rarísimo y usted no puede ni apreciar la sábila el cual no es muy buena saborearla ni el pollo para poder experimentar el gozo de Dios tenemos que alejarnos y negarnos del mundo Jesús dijo si no se niegan toman su cruz y me siguen no pueden ser mis discípulos no van a poder entonces nunca alcanzaríamos las promesas que de aquí predicamos que Dios da gozo y usted dice yo nunca he sentido ese gozo que el pastor dice ¿cómo lo vamos a sentir si no si estamos un pie adentro y otro afuera? ¿cómo usted usted cuando se va a bañar usted mete un pie y se lava el pie y luego entra el otro y luego sale y dice ¿por qué todavía huelo mal? porque no se ha metido de lleno no se ha metido completo con el Señor así que no lo va a experimentar se los digo hasta se lo profetizo nunca se va a ir a su casa con la idea pero nunca va a llegar a tener la llenura perfecta que el Señor nada más da no lo va a tener nunca por eso es importante entender esto dice el versículo 22 al final dice si permaneces en esa bondad pues de otra manera tú también serás cortado dice y aún ellos si no permanecieron en incredulidad es decir si los judíos se arrepienten serán injertados pues poderoso es Dios para volverlos a injertar aquí nos damos cuenta hermanos que cuando el Señor hace algo bueno para nosotros tendemos a irnos al extremo cuando Dios me bendice me jacto y esa bendición me hace olvidarme de Él oro oro todos los días Señor que mi jefe me dé un aumento ese aumento viene bien generoso me olvido de la ofrenda del Señor y con eso compro algo material y me envuelvo en eso material y me olvido del Señor y vuelve otra vez el vacío y decimos yo pensé que ese aumento me iba a ayudar y no seguimos igual de vacíos porque porque aunque te dé el aumento tiene un propósito eterno el aumento no solamente fue para ti aunque tú lo vas a disfrutar también quiere que seas generoso con el que necesita y así es Dios hermanos todo lo que Dios hace es pensando en todos no en uno si un papá le da 100 dólares a 5 de un papá de 5 hijos le da 100 dólares al mayor créanme que no le está diciendo quédate con los 100 y los otros 4 que se mueran de hambre Dios no es así entonces ahí es donde viene el problema que nos olvidamos de lo bueno que es Dios y si nos da el guito a muchos lo tiene con nada porque el momento que se le da algo se van y ese es el problema hermanos y Dios sabe como manejarnos en ese sentido bueno cuando vinimos vamos a ver este ejemplo verdad cuando vinimos al Señor cuando bueno yo me uso de ejemplo verdad cuando yo conocí al Señor al principio siempre les digo yo andaba en un pie verdad andaba gozoso brincando le predicaba hasta las botellas todo hermanos así bien lleno y al principio no sé si usted experimentó ese gozo así instantáneo pero yo sí siempre todo se ve como color de rosa ahora el gozo no se ha ido pero ahora tengo más entendimiento yo no sabía que también venía sufrimiento o sea yo no sabía y cuando comenzaron a caer los sufrimientos y mi carácter a sacar la verdad de que me faltaba madurar aprender crecer yo no sabía nada de eso yo pensé que todo iba a seguir así hasta el cielo color de rosas es la primera parte pero luego viene a veces viene la misma bendición de Dios y esa bendición hermanos nos aleja de Dios nos enfriamos y duramos ayunamos y oramos para que Dios te dé eso que tanto quieres y Dios a veces te lo da o nos los da y nos olvidamos de él y que hacemos Dios bendíceme te da la bendición y le decimos gracias Señor y ya ahora bien cuando de verdad nos tomamos el tiempo para ver nuestra dependencia de Dios que tanto dependemos de él nada más pensando que él es el que da vida a todo piensa en eso nada más él es el que mantiene todo con vida y su grandeza nos ayuda a entender algo sumamente importante hermanos se acuerdan de de Coré verdad se acuerdan de Coré en la iglesia está metida la idea desafortunadamente de que el pastor o el profeta o el que predica es más que los demás que sirven esa idea está metida en la iglesia de que el que predica es más que el que sirve y mueve la silla bueno ha sido muy duro verdad yo predico mucho de eso cuando tengo la oportunidad lo digo para sacar esta idea de la mente pero yo sé que se toma tiempo de repente creen que uno es más que el hermano que está al lado de uno de repente te saludan a ti como pastor y el que está al lado ni lo miran y tú te das cuenta que esa persona necesita ser instruida porque el pastor cuando saben que el pastor no es más que nadie algunos o todos saben eso ok entonces cuando Dios a donde voy es a esto para ir resumiendo nunca debemos de ver las posiciones ministeriales como una aspiración a alcanzar eso es peligroso y no es bíblico es decir algún día seré pastor o algún día seré profeta o algún día seré maestro de niños o algún día llegaré a ser el que se yo del sonido los llamamientos al servicio no deben ser aspiraciones sino responder a lo que Dios nos llame nuestra aspiración debe ser Cristo alcanzarlo a Él no la posición en la iglesia porque como les decía el pastor no es mejor ni más que uno que lava el baño mueve la silla pinta las paredes eso no existe hermanos en el cuerpo del Señor no es así pero cuando nos olvidamos de las bondades de Dios nos enfocamos en eso y comenzamos a buscar en el servicio a Dios sentido de vida comodidad etcétera fue lo que le pasó a Coré si usted no ha leído la historia de Coré por lo menos leas número lea número 16 en su casa lo que Dios hizo con él porque se levantó en rebeldía pero quiero que vean números 16 ahora versículo 9 al 10 Coré se rebeló contra Aarón y contra Moisés se levantó contra ellos ahora Coré no era una malecita ni un filisteo era del pueblo de Dios pero que sucedió que por un momento se olvidó de lo bueno que era Dios con él números 16 verso 19 verso perdón 9 al 10 están ahí todos llegaron o están en camino números 16 fíjense como comienza el verso 9 están todos ahí ok Moisés le está hablando aquí a Coré fíjense la pregunta quiero que la miren bien dice os es poco que significa eso os es poco o sea menosprecias es decir no te basta es la idea de es poco dice os es poco que el Dios de Israel para nosotros el Dios de toda la creación os haya separado o apartado o escogido podemos decir dice de la congregación de Israel acercándose a él para que ministres en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrar es decir para servir la pregunta de Moisés a Coré es no te basta saber que Dios te llamó fíjense la pregunta dice el verso 10 dice que te hizo acercar a ti y que te hizo acercar a ti perdón y a todos tus hermanos los hijos de Levi contigo procuráis también el sacerdocio o sea cuál es la actitud aquí de Coré bueno de rebelde y obviamente se había olvidado lo que Dios había hecho con él miren no importa el tamaño de la iglesia no importa donde Dios nos ponga a servir o lo que nos mande a hacer los ojos deben de estar siempre puestos en quién fue el que nos llamó siempre quién fue el que me llamó no lo que estoy haciendo quién fue el que me llamó Coré se le olvidó Moisés le dice no te basta con ser un levita del tabernáculo de Dios o sea el Señor te escogió como a Judas ¿se acuerdan de Judas? o sea no te bastó eso ¿por qué no le bastó? porque quitó su mirada de lo bueno o de las bondades de Dios miren como cristianos tenemos que hacer un ejercicio todos los días y es meditar en todo lo que Dios nos ha dado poniendo por encima a Jesús cuando usted alimente su corazón de eso se le va a morir la queja la falta de saciedad la murmuración va a tener tiempo para adorar a Dios cuando adore lo va a adorar bajo un entendimiento sano porque va a decir Señor te alabo ¿por qué? por lo bueno que tú has sido Señor te exalto ¿por qué? porque tú has sido bueno conmigo Señor tú eres grande ¿por qué? porque la canción lo dice no debemos sino porque de verdad Dios ha sido bueno ¿con cuánto Dios ha sido bueno? quizás no tienes todos tus problemas resueltos y nos vamos a morir así pero hay un problema resuelto que nadie más lo puede resolver se llama vida eterna se llama Jesucristo hermanos concluimos en primera de Timoteo 6 verso 6 no quitemos mis amados la mirada de la bondad de Dios y lo bueno que Él ha sido si vives una vida de comparación no te va a bastar lo que Dios te da si te comparas con lo que Dios le dio ¿se acuerdan de Pedro? le dice Pedro ven sígueme y Juan dice tú que si yo a Él lo dejo vivo yo hago como yo quiero con cada quien primera Timoteo 6 verso 6 dice pero gran ganancia gran ganancia es la piedad la piedad es el estilo de vida según el carácter de Dios amar todo lo que Dios ama y vivir en ello eso es vivir en piedad dice pero gran ganancia es la piedad acompañada ¿saben lo que significa contentamiento? de conformidad ahora ¿cómo puede haber conformidad si queremos tantas cosas en esta vida? ¿saben cómo? cuando entendemos lo grande que es el que vino por nosotros a morir en la cruz lo grande que Él es ¿quién es Él? el Señor le dice si supieras ¿quién es el que te habla y el que te dice dame de beber? a la mujer samaritana si supieras ¿quién es? el que hizo todo lo que existe y lo que tiene vida ¿se imaginan ese día? y le dice ella ha de venir el Cristo según las profecías dice el yo soy ¿se imaginan ese día? ¿se imaginan hermanos que ahora Cristo vive en nosotros por el Espíritu Santo? es increíble hermanos ignoramos esto y ponemos los ojos allá afuera ¿qué tienes hermano? nada del pastor es que no tengo un iPhone 11 tú dices wow de verdad teniendo la presencia de Dios como tabernáculo terrenal que Dios te ha escogido a ti y a mí para llevar la salvación a este mundo no nos basta increíble hermanos dice el verso 7 dice porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar así que teniendo sustento y abrigo es decir para cubrir tu cuerpo y llenar tu pancita dice estemos contentos conformes complacidos con esto verso 9 porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres los hombres aquí es los seres humanos ¿verdad? dicen destrucción y perdición ahora siempre digo eso hermanos cuando usted es fiel a Dios no significa que Dios lo va a enriquecer eso no es una promesa materialmente no pero pero si le llega riquezas terrenales usted siendo fiel gloria a Dios por eso ahora hay que ser humilde y generoso para ayudar al que no tiene entonces si tu deseo de tener mucho no es para ser generoso Dios no te va a dar ¿si entienden eso? si tu deseo de querer tener mucho no es para ser generoso tu intención es incorrecta es egoísta es para comprar ¿verdad? cosas en marcas etcétera dice versículo 10 porque raíz es decir de donde nace toda maldad es del amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe se dejaron al Señor y fueron traspasados por muchos dolores dice mas tu huye de estas cosas y sigue la palabra sigue significa ve detrás de o sea con tu vida la justicia la piedad la fe el amor la paciencia y la mansedumbre ahora un cristiano nunca nunca aunque Dios le de como Salomón escribió que le decía a ustedes dijo que no se sació tuvo todo y yo les aseguro casi le prometo que usted nunca tendrá ni la mitad de lo que Salomón tenía casi se lo prometo digo casi porque no soy Dios pero Salomón termina su vejez escribiendo eclesiastes su última carta por así decir así como Pablo y escribiendo eclesiastes dice yo he tenido de todo mujeres aprendí a cantar aprendí de música tenía de todo 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 lo que este mundo da y todo es aflicción de espíritu y vanidad y aquí vemos como Pablo dice gran ganancia es la piedad gran ganancia vivir según el carácter de Dios yo pienso que uno de los problemas que tenemos como iglesia es que no queremos abrazar a Cristo con todo por lo tal si eso no llega a pasar esperamos que si nunca vamos a experimentar la presencia y la persona de Cristo de manera personal íntima e individual no en la iglesia cuando la alabanza me para me da escalofríos sino en intimidad de conocer a el personalmente conocer a Jesús entonces hermanos el corazón se va a llenar y si tienes dinero con tu corazón lleno sabrás manejarlo mejor si tienes una pareja con Cristo en tu corazón van a ser un modelo a seguir en este mundo si tienen hijos por igual si tienen trabajo serán luz pero con Cristo en el corazón tengamos mucho o tengamos poco amén pónganse de pie por favor vamos a dejarlo hasta ahí quiero hacer una oración obviamente en base al tema de que en sus oraciones usted ponga de primero y sobre todo que Dios les dé un corazón conforme a Él usted le dice Señor yo quiero un corazón conforme a tu voluntad un corazón que ame lo que tú amas un corazón un corazón que le duela lo que a ti te duele un corazón que desea hacer tu voluntad danos un corazón Señor conforme a tu plan eterno Señor un corazón que ame tu gloria danos un corazón Señor que le duelan las cosas que a ti te duelen Señor un corazón que es guiado que es guiado por tu voluntad perfecta Señor hemos aprendido Señor que es peligroso olvidar o menospreciar tus bondades para con nosotros Señor si en esta noche tomamos un papel y escribimos todo lo que tú nos has dado así como Juan dice los libros no cabrían aquí en esta tierra para poner allí cada cosa que tú has hecho Señor tú has sido muy bueno Señor ¿cuántos saben que Dios ha sido bueno? tú has sido muy bueno Señor y por eso queremos primero pedirte perdón si no hemos si nos hemos olvidado de tu bondad pero a la vez darte gracias por tu bondad y tu misericordia Señor que nos alcanzó te exaltamos en esta hora Señor y te bendecimos en el nombre de Jesús que el Señor les bendiga mis hermanos buenas noches y te bendecimos